¿Alguna vez te preguntaste si una relación puede funcionar después de varias rupturas? ¿Lo creas o no? Esta es una de las preguntas más predominantes que la gente me ha estado haciendo de forma constante en los últimos tiempos. Así que ahora voy a responderte cómo puedes hacer que una relación funcione si has roto varias veces. ¿Cómo estás? Un gran abrazo y satisfacción tenerte por aquí nuevamente. Vamos a empezar. El primer paso para comprender este tema específico es aclararte lo que quiero decir cuando digo romper varias veces. En términos generales, estas relaciones las llamo relaciones intermitentes. Si has pasado por varias rupturas, eso quiere decir que rompiste con tu ex o que él o ella rompió contigo, volvieron a estar juntos y volvieron a romper. Pero ¿por qué las relaciones intermitentes son tan difíciles de romperse definitivamente? En general creo que hay tres razones principales por las que las relaciones intermitentes tienen a ser tan difíciles de romper. Y voy a expandirme en estas razones. Razón 1. ¿Te vuelves adicto o adicta a la persecución o a volver repetidamente? A las exparejas les encanta la emoción de enamorarse de una nueva versión de ti una y otra vez. Entonces, cuando ese periodo inicial de luna de miel finalmente desaparece y generalmente desaparece muy rápidamente, tu pareja se aburra. Luego termina contigo para reiniciar el ciclo y volver a disfrutar del enamoramiento. Razón 2. Los mismos problemas están presentes y solo uno de ustedes quiere solucionarlos. A menudo las personas realmente no enfrentan los problemas fundamentales o los problemas de compatibilidad dentro de las relaciones intermitentes, por lo que después de que la emoción del enamoramiento inicial desaparece, los problemas aún persisten. Esto es aún peor porque por lo general solo una de las partes quiere trabajar en los problemas y suele ser la misma parte que inicia las acciones para volver a estar juntos, de reconciliación. No es factible esperar que uno solo resuelva los problemas recurrentes de la relación sin la participación del otro y eso hay que entenderlo. Razón 3. Adoptar un estilo de apego de seguridad no es una solución de la noche a la mañana. Muchas veces me escucharás decir que los estilos de apego seguro tienen gravedad, es decir, tiran de los otros estilos de apego para imitar su comportamiento, del apego seguro. Por lo general es mejor para ambas partes si pueden avanzar hacia estilos de comportamiento y de apego más seguros, claro que sí. Sin embargo, supón que tú tienes un estilo de apego ansioso y tu ex es de un estilo de apego evitativo. En ese caso, no es una solución muy simple convertir esos dos estilos de apego, esos dos estilos de apego, perdón, en un estilo de apego de seguridad de la noche a la mañana. Es especialmente difícil si solo una persona se esfuerza por lograr un apego seguro. Entonces, ¿cómo tener la seguridad de que tu relación pueda romper ese ciclo de relación intermitente y sobrevivir en el tiempo? Sé que parece que las posibilidades o probabilidades a largo plazo están en tu contra ahora si estás en una relación intermitente, pero definitivamente hay formas de hacer que funcionen. Estos son algunos de mis mejores consejos. 1. Utiliza la empatía táctica. ¿Pero qué es la empatía táctica? Te preguntas. Pues la empatía táctica significa empatizar con la otra parte para comprender su cosmovisión. Esta mayor comprensión de su punto de vista desarma sus inhibiciones y le hace más abierto o abierta negociar contigo porque cree que lo entiendes. Ahora bien, ¿dónde entra esto en las relaciones de pareja? Te preguntas. En pocas palabras, si utilizas la empatía táctica con tu ex, estás tratando de hacer que diga, eso es correcto. Porque si dice que es correcto, eso significa que te comunicaste bien. Así que tomemos como ejemplo una situación en la que tú y tu ex se pelean. Para que me entiendas, en lugar de mantenerte en tu posición, incluso si tienes razón, debes emplear la empatía táctica en el precipicio de la discusión para hacer que tu ex sea más receptivo o receptiva. Puedes hacer esto simplemente repitiendo y tomando en cuenta cómo se siente. Oye, sé que te molestas porque no paso suficiente tiempo contigo y luego dirá, sí, es cierto. Se dará cuenta de que realmente le comprendes y le escuchas. Esa validación hará que sea mucho más fácil hablar con él o ella y te darás cuenta que los problemas serán más fáciles de resolver cuando el estado de ánimo es el adecuado. Consejo número 2. 5 actos bondadosos por cada uno cruel. Este es absolutamente uno de los conceptos más importantes que debes implementar si estás en una relación. Un estudio sobre personas casadas descubrió un factor que muestra un 80% de posibilidades de que las parejas permanezcan casadas. ¿Cuál fue ese factor dorado? Pues es 5 actos bondadosos por cada uno cruel. Una forma más fácil de visualizar esto es pensar en tu relación como una cuenta bancaria. Cada vez que haces algo bueno o considerado por tu pareja, estás depositando en la cuenta y cada vez que haces algo desagradable, te metes o inicias en una discusión, es como sacar dinero de esa cuenta. A veces las partes desagradables son inhabitables en las relaciones, claro que sí, y eso es normal, por lo que es posible que debas sacar algo de dinero de la cuenta compartida. Pero el objetivo es mantener la cuenta positiva en general, ¿entiendes? La mejor manera de hacerlo es realizar un seguimiento y asegurarte de estar en línea con la proporción de 5 a 1. A continuación te muestro algunos ejemplos de actos bondadosos y desagradables en una relación. Actos amables y positivos. Dar un cumplido, darle agua a tu pareja después de un entrenamiento, preparar la cena para él o ella, planificar una cita también, escuchar a tu pareja describir su día, muy importante, pero escuchar con honestidad. Actos desagradables y negativos. Pelear, discutir, hablar mal, hablar sobre otros. Los actos bondadosos, te digo, no tienen por qué ser grandes profesiones de amor. Cada pequeña cosa cuenta, eso sí. 3. Aprovecha el lenguaje de amor de tu pareja. Esta táctica encaja increíblemente bien con las dos últimas. La empatía táctica se trata de comprender a quienquiera que esté hablando. Para comprender verdaderamente a tu pareja, debes ponerte a su nivel y hablar con él o ella de una manera que comprenda. Lo mismo ocurre con nuestra proporción de actos amables y desagradables de 5 a 1, porque los mejores actos amables son los específicos para las necesidades de tu pareja. Los lenguajes del amor son las expresiones más básicas de cómo las personas dan y reciben amor. ¿Entiendes? Veamos los cinco tipos de lenguaje de amor y algunos ejemplos de cada uno. Palabras de afirmación. Son las personas con este lenguaje de amor que aprecian los cumplidos y prosperan al recibir confirmaciones verbales de que los aman, los extrañan, etc. Toque físico. Las personas con este lenguaje de amor, como abrazar, besar, tomar de la mano de su pareja, etc. Regalos. Las personas con este lenguaje de amor quieren recibir y dar regalos. Estos obsequios no tienen que ser extravagantes. Cualquier cosa, como bombones y flores o incluso artículos de bricolaje, demostrarán amor en este caso. Tiempo de calidad. Las personas con este lenguaje de amor se esfuerzan por pasar tiempo a solas con su pareja, haciendo cosas juntas, incluso simplemente hablando. Actos de servicio. Las personas con este lenguaje de amor valoran hacer las tareas del hogar juntas, preparar el desayuno en la cama o cualquier cosa en la que te esfuerces por ayudar a reducir su carga a diario de trabajo. ¿Entiendes? Puedes hacer muchas preguntas en internet para encontrar tu lenguaje de amor y la de tu pareja y te recomiendo encarecidamente que lo hagas. A veces las personas tienen un lenguaje de amor claramente dominante, mientras que otras veces hay dos o más que son bastante importantes como preferencias primarias y secundarias. Cuanto más sepas sobre el lenguaje de amor de tu pareja, más podrás satisfacer sus necesidades. Una comprensión más profunda de los lenguajes de amor no solo te ayudará a comunicarte con tu pareja, sino que también ayudará a que él o ella te comprenda mejor. Comunicar tus necesidades es muy importante y con frecuencia vemos que el problema no es que no entiendas el lenguaje de amor de tu pareja, sino es al revés. Bien, estos son los consejos para que puedas fortalecer tu relación si se ha roto varias veces y han vuelto varias veces. Es decir, una relación intermitente. Si es tu deseo recuperar a tu ex pareja, recuperar tu relación, estás en el lugar indicado. Hemos creado una guía gratuita de inicio para indicarte qué hacer y no hacer sin cometer errores en el proceso. muy importante. En la descripción de este vídeo, aquí abajo, tienes el enlace de acceso directo. Que estés bien, cuídate mucho, como siempre trabajamos para ustedes. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo, hasta el próximo vídeo.